queridos hermanos los saludo en el amor de dios hoy quiero dar gracias a dios nuestro padre y glorificar su nombre con todo nuestro corazón yo desde niña sufro de muchos dolores en la cervical cuando era pequeña haciendo crol lastimé mi columna estuve muy mal mucho tiempo casi dos semanas sumamente adolorida y desde ese momento hasta el día de hoy siempre sufro de fuertes dolores en la cervical necesitando muchas veces tratamientos de fisio calmantes inyectables la semana pasada yo había comenzado nuevamente con los dolores suele agarrarme muchas náuseas y vómitos también pero no lo pude llamar al pastor david el día sábado el día domingo como yo había escuchado en la oración de daniel que él siempre nos pide que ante alguna situación de enfermedad lo llamemos y también nos dijo que no nos prohibía tomar la medicación pero que si nosotros no teníamos fe debíamos tomar la medicación el domingo lo llamé porque sus palabras impactaron fuertemente mi corazón él inmediatamente me llamó y oró por mí en el momento no sentí muchos cambios pero a las siete de la tarde cuando me fui a bañar me di cuenta que no tenía ningún dolor nada absolutamente nada me examiné y sólo me quedaba un tirón del lado derecho pero tampoco tenía dolor dormí esa noche al otro día me levanté y hasta el día de hoy mi columna está súper bien no me duele absolutamente nada esto llenó mi corazón de alegría de gozo aumentó mi fe y de esperanza en el cielo hoy quiero dar gracias a dios porque yo soy mamni porque dios me escogió junto a todos ustedes hermanos queridos que dios los bendiga